Esa hembra es mala, esa hembra hace daño. Hola, Rubén. Te sorprende verme. Te confieso que sé lo de ustedes desde hace años. Y desde entonces he callado. Pero le dije a Esperanza que ya mejor nos viéramos los tres. ¿Cómo no ibas a estar en un día tan importante para ella solo porque podríamos encontrarnos? Claro. ¿Y por qué tan nervioso, Rubén? ¿Te extraña mi discreción? Pues cuéntanosos con ella. Y mira que este es el único secreto que le guardo a Arturo. De la vecindad, que tanto desprecia a tu hija. No, bueno, ¿te imaginas si supiera que la mujer que amas también salió de allí? Igual que yo. Ella diría que te enamoraste de otra rata de vecindad. Y por supuesto que nunca se va a enterar. Porque cuando te divorcies y te cases con mi amiga, van a vivir en otro lado, ¿no? Yo los vi y le confirmé que efectivamente todo está en orden. Bueno, voy a saludar. Y no te preocupes, Esperanza me contó que Arturo ya sabe, pero él no va a venir. Además, ha sido tan discreto conmigo o con todo esto como yo con él. con permiso. Con permiso. Aurora, ¿salimos a tomar fotos de todos la iglesia? Sí, claro. Vamos. Pablito, ¿ya te tomaste una foto con Esperanza y su novio? No, todavía no. Pues deberías de decirle a tu madrina que te tome una con ellos. Pues... ¿Están ahí, vas? Sí. Pablito, ¿él es el novio de Esperanza? Sí. ¿Por qué? Ya llegó el padrecito. ¿No? ¡Eh, Teresita! Venga, se va. Venga, se va. Rarita. Bien ha venido. Y esto es algo muy bueno para su ahí. Hagan los mismos valores y... de la vanidad y la ambición. Porque ese es el verdadero amor. Siempre existe la posibilidad de rectificar. Siempre. ¡Júntese! Una, dos, tres. ¡Eso! ¿Por qué has estado allí, hijita? No estoy porque no quise. Pero eso no significa que no te duela. Reconozco. Esa mirada tuya te dice que estás sufriendo por no estar ahí al lado de Mariano. Cállate, mamá. ¿Tú qué sabes? Si estuvieras tan contenta con el licenciado, lo hubieras traído. A ver, ¿dónde está? Tuvo otro compromiso. Pues qué tristeza que no pueden estar juntos en momentos tan bonitos como este. Fíjate cuenta, hija. Lo tuyo con el licenciado está empezando mal. ¡Ahí está! ¡Qué guapo te vas! Siempre acabamos. Yo también te trato tu regalo, Pablito. ¡Qué padre! ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Mamá, ya viste! ¡Es una bici! ¡Oh, hijo! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Por qué le trajiste esa bici a Pablito? Si sabes muy bien que casi no puedo hacer ejercicio. ¡Ay, bueno! Ni modo que me apareciera con las manos vacías. ¿Tienes dinero? ¿Cuál es tu intención? ¿Sí? ¿Y ves? Pablito está feliz con mi generosidad. Pues yo no sé cómo puedes gastar el dinero de Arturo cuando todavía no sean casados. ¿Y qué quieres? ¿Que lo deje por consentirme y darme lo que me merezco? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Aurora me va a enseñar a andar en bici. Qué bueno, Pablito. Con permiso. Qué bueno que tú sí le puedes enseñar a Pablito a andar en bici. Aprovecha. Invita a Mariano a ver si logras que se olvide de hoy. Me voy a casar por la iglesia como tanto querías. No, más bien, él me convenció a mí. Nada más recuerda, hija, que la boda por la iglesia no es no más una ceremonia, sino que haces una promesa que tienes que cumplir todos los días de tu vida. Yo creo que ustedes no hacen pareja, pero ella se dará cuenta mi madrina por ella misma. Pues con esas porras me la va a espantar peor. ¿Pero cómo? Él sigue casado y está a los de su hija que no me soporta. ¿También enfrenta ira de una buena vez? Ya te he dicho como es y créeme, vas a terminar pidiéndole a Rubén que se aleje de ella. No, 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 yo no puedo hacer eso. Claro que sí, Esperanza. Tranquilízate. Ahora, lo importante es que le dejes claro a tu familia que Rubén es el hombre al que amas y que vas a hacer tu vida con él. Tienes que hacerlo, Esperanza. Ya no hay marcha atrás. Y ahora, creo que ahora sí la regaste. Pero yo no lo hice con mala intención. Tú también lo viste, ¿no le habrías dicho? Como que no era el momento. Lo mismo digo yo, Rubén. He guardado el secreto sobre tu amante mucho tiempo y así seguiré siendo. Pero ahora, tú vas a hacerme un favor. ¿Vas a chantajearme después de lo que viste? Claro que no. Lo que te estoy proponiendo es un pacto de no agresión. Lo único que estoy pidiendo a cambio de mi discreción es que hables con Aida y le digas que deje de molestarme y de humillarme delante de los demás. ¿Y cómo para qué haría eso? Si tengo en mis manos pruebas mucho mejores que mostrarles para que se dé cuenta de quién es en realidad su papá. ¡Advierto! A mí no me amenaces, Rubén. Porque para el caso, en lugar de decírselo a Aida, se lo digo a tu mujer. Tienes razón, Rubén. No hay necesidad de agresiones. Tú eres amigo de mi prometido, tienen una relación de trabajo. No quiero problemas. Es mucho mejor que tú y yo estemos aliados. En lugar de estar uno en contra del otro, ¿no crees? ¿Por qué no vienen a cenar esta noche aquí? Ven con Mayra y con Aida. Si ella quiere venir, claro. Ahora lo que tienes que hacer es buscar a Rubén. Dile que todo se tiene que adelantar. Ni modo. Él te tiene que apoyar. Si tú ya enfrentaste a tu familia por él, Rubén tiene que hacer lo mismo. Búscalo. ¡Adelante! ¿Bienvenidas? Por lo que veo, ya te sientes la señora de la casa, ¿verdad? No tienes idea de qué manera. ¿Cómo van los preparativos de tu boda? Aida, por favor, compártame. ¿Vienes con Paula? Me quedaría con muchísimo gusto si no estuvieras aquí. No me provoques. Recuerda que así, como a mí me cambió la suerte para bien, a ti te podría cambiar para mal. ¡Va, Aida! ¡Eh, eh, eh! No le vayas a decir nada a mi mamá sobre la mujer esa. Si tú dejas de humillarme, yo calladita me veo más bonita. Pero todo depende de ti. Bueno, yo me despido. Con permiso. Buenas noches. Que se la pasen muy bien. ¿Qué pasó? Nada. Solo quería agradecerte que hayas venido. Tenía tantas ganas de platicar contigo. Porque todo salga muy bien en el proyecto de Cancún. No tenía idea de que tuvieras un negocio en Cancún, mi amor. Ah. Apenas lo vamos a hacer, ¿verdad, Arturo? Teresa, ayúdame. ¿Quieres que te ayude de ir? No sabes qué horrible fue. Ya sé, ya sé que Rubén es un desgraciado, pero está aquí con su esposa. Es serio que la infeliz nunca pensó en divorciarse. ¿Ah, sí? Pues ahora mismo su mujer se va a enterar de quién soy. No, 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 no. ¡Estás loco! ¡Esa! ¡Arturo me mata! No te pueden ver aquí. Vamos a mi cuarto. Venga. ¡Vamos! Sí, sí. Yo también estoy muy enojada. No sabes las ganas que tengo de decirle a Rubén todo lo que se merece. Pero no puedo comprometer los negocios y Arturo. No, no, no. Ni se te ocurra. Ese tipo es un infeliz. Ahorita viste una tipa en su departamento, pero ve tú a saber cuántas más había. Su novio resultó un desgraciado que terminó con ella. Perdón. Tuve que arreglar un asunto de una amiga con problemas de pareja. La pobre está sufriendo muchísimo. No sé qué opines, Mayra. Pero como mujer, ¿a poco no es terrible cuando entregas el corazón y a cambio te mienten y te engañan? Más o menos como cuatro años. Pero eso no es lo peor. Ella fue comprensiva, cariñosa y lo único que pedía de él era que le dedicara más tiempo que conociera a su familia. Qué barbaridad. ¿Cómo puede haber hombres así? Bueno, es que hay unos hombres tan egoístas que son capaces del peor de los engaños con tal de obtener lo que quieren. ¿Ustedes qué opinan? Es posible que tu amiga no se haya dado cuenta de que él era casado. Qué pobre esposa. Qué horror. Para una mujer, una infidelidad es de los golpes más fuertes que puedes recibir. Para mí, es algo imperdonable. Bueno, mejor hablemos de cosas más amables. Como de la alegría de este nuevo proyecto que Rubén y Arturo van a comenzar. ¡Arturo! Te preguntaba si quieres que te sirva. No, gracias. Perdón, me distraje. Por supuesto que la invitación también es para ti, Teresa. Con gusto voy. Por nada del mundo me la perdería. Ahora que mi relación con Aida está cambiando, quiero desearle lo mejor ese día. Y seguramente será una boda inolvidable. ¿Y te vas a dar por vencida así de fácil? ¿Yo que tú? Lo menos que hacía era arruinarle el matrimonio a Rubén. Hacele un escándalo. Ay, ¿cómo crees? ¿Que no me dijiste que no, que no? Sí, sí, sí. Pero porque si lo hacías aquí ibas a perjudicar a Arturo. Pero la verdad es lo menos que se merece que te presentes con su mujer y le cuentes. Me da penita por ella. Pero es lo menos que ese tipo se merece. ¿Algo de fruta? Ay, no. No puedo. Me da asco. Esperanza. No estarás embarazada. No, no, no. No nos adelantemos. Primero, tienes que hacerte una prueba. Aunque, pensándolo bien, no tiene por qué ser precisamente una mala noticia. ¿Te imaginas lo que pasaría si la esposa y la hija de Rubén se enteraran de que vas a tener un hijo de él? Teresa, ¿te trajeron serenata? Ay, Arturo, tiene tantos detalles últimamente conmigo. Voy a... Yo le dije a Rubén que llegaría el día en que tendría que escoger. Y por lo visto, él decidió quedarse con su familia. ¿Con su familia? Porque me dijo Esperanza que ya tiene a alguien más. Nunca estuve de acuerdo con esa doble vida que llevaba Rubén. A mí no me gustan esos juegos. Para mí, un compromiso se cumple y el matrimonio es el compromiso más serio y respetable de todos. Ay, yo opino igual, mi cielo. Mmm... Vámonos a descansar. No creo que podamos descansar con ese escándalo. Voy a decirles que se callen. No, mi amor. No, 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 no. Mejor, vámonos a dormir. ¿Para qué te metes en problemas con tus vecinos, mi amor? Ese que cantas se me hace conocido. Ay, licenciado, qué pena. Tengo con usted. Yo no quería decirle nada para que no se molestara, pero... Mi amor, mi cielo, qué pena. Es que... es Cuthberto, un pretendiente de mi madrina. Ay, de todos modos, madrina, deberías de decirle a Cuthberto que ya es tarde. Ya, ve a despedirlo. No quiere... Qué bueno que ese mariachi por fin se cayó. ¿No te gustan las serenatas? Sí, pero ¿cómo se le ocurre a Cuthberto a venir a tu casa, mi cielo? No, no fue. Pero mi madrina jamás le ha dado pie para que se tome esas confiancitas. Ay, qué susto me llevé, Mariano. Pero me encantó que me trajeras serenata, mi amor. Y ver de lo que eres capaz de hacer por mí. Más vale que le digas a Cuthberto que no se le ocurra regresar, y menos con Mariano. Es una prueba de embarazo. Háztela de una vez y así salimos de dudas. No logré que Rubén dejara a tu mami, Aida. Pero tal vez la noticia de que vas a tener un hermanito ay, le caiga peor. Ay, que salga positiva, que salga positiva, por favor, que salga positiva. ¿Qué pasó? Dios mío, pues hay que esperar un poco. Ay, por favor, por favor, Dios mío, que salga negativa, que salga negativa. Sí, 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 eso sería lo mejor, que salga negativa. Ay, no. No, no, se está pintando la otra... Teresa, estoy embarazada. Te cuidaste con tantas cosas que hay ahora. Y después, resulta que estás embarazada. ¿Qué vas a hacer, Esperanza? No sé. ¡Shh! ¿Qué estás diciendo? Yo siempre quise tener un hijo con Rubén. Con que lo viéramos crecer los dos. Pero ahora ya no... Como sea, Rubén va a tener que responder, al menos, económicamente. No. ¿Cómo que te vas a Cancún? ¿Por qué no me dijiste antes? No es nada de eso. Tengo que irme, te llamo después. ¿No te atreves a irte sin un día? Te vas a repudir. Te vas a repudir.